La transformación de la red de alumbrado público de Felipe Carrillo Puerto fortalece la seguridad en la cabecera municipal y las comunidades. Por instrucciones de la presidenta municipal María Hernández, la semana pasada se mejoró la iluminación de las calles 32 y 34 por 73A, la avenida Benito Juárez de la calle 60 entre las calles 69 y 67 en la colonia Centro y la calle 56 entre las calles 77 y 75 en la colonia Leona Vicario. El titular de alumbrado público, Armando Aguilar, adelantó que ya está en marcha la instalación de luminarias alusivas al mes patrio en el parque principal Ignacio Zaragoza. Asimismo, confirmó la atención brindada en las canchas de fútbol rápido Tixcacal Guardia y Yashley con sistema de iluminación LED y anunció que próximamente serán las avenidas de la cabecera municipal. Estamos cumpliendo con la encomienda de la presidenta municipal María Hernández de no descuidar ningún rincón de la ciudad, aseguró el funcionario quien invitó a la ciudadanía a continuar haciendo sus reportes para atender lo más rápido posible el buen funcionamiento de la iluminación de sus calles y colonias.